Hola a todos, soy Romero Ulloa y hoy voy a hacer una cosa muy diferente a la que he hecho nunca en el canal. Voy a hacer un vlog de mi día de trabajo. Vamos a coger unos móviles, estoy probando también esta cámara Stani con Z50, por eso también hago este vlog. Para que veáis un poco su calidad, cómo funciona. También me apetece poner la prueba, por eso también hago esto. Os voy a contar un poco mientras hago el vídeo, cómo hago las fotos, cómo hago las fotos con esta cámara, qué estoy probando, qué móviles estoy probando. Y después hagamos unas pequeñas conclusiones, si esta cámara vale para bloguear, si está bien para creadores de contenido, todo ese tipo de cosas. Así que vamos con una pequeña intro y seguimos. Bueno, pues este es todo el material que voy a llevar. Esta es la mochila grande, la Aloe Pro. Aquí tengo una cosa que no os puedo contar qué es. Diferentes baterías. Ahí lo que tengo es el 50-250, la tapa de este objetivo, el ND, un 85, diferentes filtros. Ahí van más baterías y más cables. Mi cámara habitual, que es una Nikon Z6, con el 17-35 de Tanron, el GorillaPod que suelo usar. Y los teléfonos que estoy probando. Este es el Realme 8 5G. Este es el Narzo 30 5G. Este es el Samsung Galaxy M12. Ese es el Asus ZenFone Flip 8. Bueno, una Libreton donde llevo las notas, mis auriculares habituales, un poco de gel, unas mascarillas. Y el dispositivo que estoy probando ahora mismo, el que llevo en mi día a día, el OnePlus 9 y la cartera. Bueno, ya estoy en Coruña, estoy escuchando el audio directo de la cámara. Es una prueba para ver qué tal se escucha. Después pondré el micro cuando diga otro tipo de cosas. Vamos a hacer un par de fotos con este dispositivo. Vamos a hacer también un par de fotos con diferentes móviles. Vais a ver un poco cómo los uso. Vais a ver planos grabados con esta cámara. En los planos que estén grabados con esta cámara pondré Z50 en la esquina, para que sepáis que están grabados con esta cámara. Y no me entretengo más y seguimos con el vídeo. Vamos a hacer un par de fotos con diferentes dispositivos en la plaza. Y quiero que veáis algunas cosas, ¿no? Algunas cosas que ya os he comentado en algunos otros vídeos. Y que a veces cuando subo los vídeos siempre me decís, oye, pero ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces aquello? ¿Me gustan tus fotos? ¿Cómo quedan? Hay una cosa muy importante cuando estamos haciendo fotos y es moverte. O sea, si yo llego aquí a esta plaza, la entrada está por aquí y veo esta plaza, no me puedo quedar aquí directamente y hacer la foto aquí, sin más. Tengo que girarme, tengo que ir a otros sitios, tengo que buscar diferentes elementos que me gusten, tengo que buscar a lo mejor un encuadre o algo diferente. Por ejemplo, en esta plaza es muy habitual que todo el mundo haga la foto directamente desde la zona frontal, ¿no? Es lo típico, la mayor parte de la gente llega por esta calle, entonces tiene esta zona frontal. Pero nosotros podemos hacer otro tipo de fotos en esta plaza. Esta plaza, por ejemplo, tiene una foto muy bonita en la entrada desde el otro lado, a través de los portales, viendo el ayuntamiento. Es algo que hace mucha gente, pero es algo que nosotros podemos intentar hacer, a diferencia de otras personas, que no todo el mundo lo hace. Y ese es el reloj, vamos a esperar. Ahí veis, por ejemplo, hay mucha gente en el medio de la plaza con los teléfonos en horizontal, haciendo la foto, intentando levantar el teléfono lo más arriba posible y girándolo lo máximo posible para coger la parte de arriba del ayuntamiento. Me voy a mover un poco a ver si lo veis, aunque está algo un poco quemado, no pasa nada. Eso está bien, puede estar bien en algún caso, en alguna situación muy estrecha. Pero esta plaza tiene mucha profundidad, es una plaza muy grande, son 110 metros por 110 metros. Yo me puedo ir a la parte de atrás de todo, puedo coger el teléfono en vertical y puedo coger por completo el edificio. Después lo recortamos en Lightroom y ya está, tendríamos una foto mucho mejor, sin distorsión y sin tener ese efecto de estoy aquí con el teléfono haciendo este gesto. No, todo lo contrario, tendríamos una foto en la que yo estoy aquí, así, cojo el teléfono, me giro, hago la foto en vertical y es la foto que estáis viendo ahora. Y esto es un dispositivo de 199 euros y seguramente sea mejor foto que algunas fotos están haciendo allí con dispositivos de 600, 800 euros, por lo que pude ver. Así que muchas veces es más importante tener cuidado y saber un poco lo que puedes hacer, todas las fotos después se pueden recortar un poco. Hay que buscar hacer la foto de cualquier manera, ponerte en el medio de la plaza y hacer la foto así hacia arriba. Estoy un poquito más lejos, espero que me escuchéis bien, estoy probando un micro inalámbrico, una semana sabréis algo más. Una de las cosas más típicas de esta plaza es la estatua de María Pita, es la heroína de la ciudad, es una personalidad muy clave en Coruña y al final es una de las cosas que mucha gente cuando viene a Coruña conoce. Una de las cosas importantes que tiene esta estatua es que está con una lanza enfocando hacia el ayuntamiento. Entonces lo más típico es que vas al centro de la plaza y después de hacer la foto del ayuntamiento, torcida que os acabo de explicar, lo que hacemos es hacer la foto de María Pita desde adelante. Una foto desde adelante que es difícil de ver porque no ves muchas veces la lanza, porque se solapa con la mano, con el cuerpo, no ves ese gesto, no ves ese movimiento. Y sin embargo cuando vas hacia atrás, te giras 45 grados, puedes hacer fotos que captan un poco más ese movimiento o fotos que captan un poco más ese momento. Como por ejemplo la foto que vais a ver ahora que la he hecho con la Nikon Z50. Espero que se esté escuchando bien y seguimos con el vídeo. Después, otra de las cosas importantes cuando hacemos fotos es no hacer justo lo que estoy haciendo yo ahora mismo, que es grabar en esta situación. De hecho, la sombra me tiene que estar quedando fatal en la cara, no asistir incluso un poco quemado por aquí. Eso es muy importante, ¿vale? O sea, buscar si vas a hacer las fotos, evidentemente si estás en un sitio de vacaciones en una plaza y son las 2 de la tarde y hay un sol horrible, pues es lo que hay. Después buscar luces más suaves, entornos más controlados, buscar atardeceres, amaneceres, eso es importante. Zonas en sombra, por ejemplo, que no haya grandes diferencias de contraste entre unas zonas u otras. Por ejemplo, yo salí muy temprano de casa para poder hacer este vídeo y he hecho gran parte de este vídeo en horas mucho mejores. Pero ahora ya nos estamos acercando al mediodía y el sol pues es el que es, entonces es mucho más complicado controlar todo. De normal, vengo a última hora de la tarde, doy un paseo y hago las fotos en esas situaciones, el atardecer, situaciones más controladas. Días en los que no hace mal día pero tampoco hace un sol muy muy intenso como está haciendo ahora mismo, son las mejores situaciones para hacer estas fotos, para tener ese control. Sí, sé que si estás de viaje y son las 2 de la tarde y estás en un sitio concreto no puedes hacer otra cosa, pero si lo puedes controlar, inténtalo controlar. Y pues por último, unas cosas importantes en las que yo me fijo mucho siempre en las fotos y que veo que hay mucha gente que no hace, amigos míos que incluso puedo considerar que hacen buenas fotos o que tienen pequeños detalles en los que digo, ves, ojalá yo tuviera eso, pero hay un detalle muy importante y el primero de esos detalles es que nada llame la atención para mal. Hay cosas muy importantes que a mí también se me escapan, pero que evidentemente cuando los puedo controlar, los intento controlar. Una cosa fundamental es, si intentas hacer una foto o una situación donde está todo más o menos controlado, intenta que no salga nada en una esquina, intenta que nada distraiga la atención de ese aspecto global que tiene, que puede quedar bien. No busques, intenta eliminar esas cosas, intenta moverte un poco hacia un lado, un par de pasos hacia delante. No se puede hacer. Bueno, pues lo intentamos hacer la foto, después lo intentamos recortar o ya veremos cómo se puede solucionar. Pero primero, intenta eso. Y segundo, es que los objetos no tienen que caerse. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo ahora mismo estoy aguantando así la cámara. No estoy viendo lo que está grabando, pero estoy intentando que la cámara esté lo más horizontal y lo más vertical posible. Porque claro, podría grabar así, pero no tendría mucho sentido. Y también podría grabar así. Que bueno, algunos youtubers sé que lo hacen y tampoco tiene sentido. Y también podría grabar así. Pero claro, así no tendría sentido y así incluso aún tendría menos. Entonces son detalles, pequeños elementos a tener en cuenta para que al final una foto de una situación en la que tampoco tiene mucho mérito, quede un poco mejor. Por ejemplo, voy a hacer una foto aquí. La vais a ver ahora. Bueno, esta es la foto que os acabo de decir, ¿no? Al final esto es un sitio que sí que es cierto que es bonito, pero no es que sea tampoco el sitio más fotogénico del mundo. Ya veis, no hay muchas cosas, la verdad. Y sí que es muy importante en este caso, por ejemplo, que la foto salga vertical, que el teléfono esté lo más vertical posible, tanto en este sentido como en este sentido, para que la foto salga lo mejor posible. Y también aquí es muy importante, en este caso es que yo he buscado que los dos elementos laterales, que en un lado son las farolas y en el otro lado son este banco, estén más o menos simétricos. Buscar esa simetría, buscar esos puntos de identidad, esos puntos de control pueden ser importantes para que una foto que no tenga mucho sentido, un sitio que a lo mejor no sea el más bonito del mundo, te quede un poquito más atractiva. Una vez grabado ya todo lo que es la parte de recursos, he hecho las fotos con los diferentes móviles, vamos a empezar a editar este vídeo, vais a ver un poquito como edito así, un pequeño timelapse, a ver qué tal los hace la cámara, también va a ser una prueba. Así que nada, vamos a editar. Bueno, después de editar toda esa parte del vídeo, de hacer el timelapse, de ver las diferentes fotos de los diferentes dispositivos, de ver también las fotos que he hecho a la cámara, que sí que es cierto que aún no puedo sacar unas grandes conclusiones, pero sí que voy a sacar unas primeras impresiones después, me toca hablar un poco más de cómo hago los análisis, ¿no? Que parece que es un poco una de esas cosas que os interesa. Desde el punto de vista científico yo no cojo el dispositivo, lo pongo en una situación con luz controlada, con los mismos elementos y miro la nitidez, miro el rango dinámico, no hago ese tipo de pruebas, ¿no? Muchas veces es más un tema de sensaciones, un tema de sentimientos. Por ejemplo, hace una semana saco una compartida de tres teléfonos y hay mucha gente que dice, te pasas criticando a un teléfono y yo os digo, no, no me paso criticando a ese teléfono, yo he visto las fotos, veo las fotos en grande, no les hago un zoom, pero las veo en una pantalla grande, no con una compresión de YouTube, cómo salen del teléfono. Yo también estoy en ese sitio, sé cómo son más o menos los colores, sé cómo estaba la temperatura de color. No tiene nada que ver esta temperatura de color o no tiene nada que ver esta exposición con otra que vosotros podéis pensar. Entonces, muchas veces, al final lo que hago es un poco las sensaciones, un poco hago la foto, recuerdo un poco cómo estaba esa situación, cojo diferentes teléfonos y hago fotos en la misma situación con diferentes teléfonos y las reviso juntos, pues para ver si cinco teléfonos van por un sitio y hay uno que se desmarca, lo más normal o el 90% de las veces es que ese que se desmarca sea el que está un poco peor. Y normalmente creo que más o menos estoy bastante acertado en las decisiones. Y después lo que sí que intento tener es al menos entre tres y cinco fotografías, hay veces que tener más de tres, pues tampoco es necesario, porque si es muy buena o muy mala ya se nota, pero mínimo esos tres tipos de fotografías en diferentes fotografías. Una fotografía normal, estándar, con mucha luz, con poco contraste para tener la capacidad máxima de controlar la nitidez, sin que el dispositivo haga cosas raras, es una de las cosas fundamentales. Después situaciones donde haya bastante luz, pero ante un contraste bastante evidente. Este sí que lo puedo hacer, aquí este control sí que lo puedo hacer con esta situación que tengo en el jardín, porque sí que es cierto que tiene esa pequeña facilidad para controlar en ese caso el rango dinámico. Después, por ejemplo, también intento hacer fotografías con poca luz. Un poco más tarde que está ahora, siempre tiene ese punto donde a ver si el modo noche ayuda, si no ayuda, qué tal funciona el dispositivo, sobre todo el gran angular ya con estos cielos, en algunos casos que hace algunos controles un poco raros, en los dispositivos de menos de 250, 300 euros, a veces ya empezamos a ver ruido, entonces busco también esa situación, busco una situación con menos luz, donde sí que ya una luz artificial ya se empieza a notar. Y después, por último, las fotografías de noche, que ya sean interiores, ya sea completamente noche cerrada. Y sí que siempre intento hacer también una fotografía de ciudad, donde hay diferentes temperaturas de color, donde hay diferentes tintes en las luces, algunas luces son más magentas, otras son un poquito más verdes, para ver un poco cómo controla. Todo eso lo hago con las dos o tres cámaras que tenga el dispositivo, con la delantera no tanto, porque sí que es cierto que no son tanto esas situaciones, la delantera quizás con una situación de buena luz, ya sea frontal, otra luz lateral y después otra con poca luz, es un poco lo que suelo hacer. El modo retrato lo pongo con situación que tiene más luz detrás, porque hay muchos dispositivos que desactivan el HDR cuando activan el modo retrato, por temas de procesado. Después me quedaría hacer las pruebas de vídeo, que también ya las veis vosotros, al final yo cojo el dispositivo, voy grabando andando, veo su movimiento, lo analizo, y después vuelvo a grabar el vídeo, viendo lo que he visto en el vídeo anterior. Simplemente lo reviso en el ordenador y ya está. Por ejemplo, hace unos días saqué el vídeo de la 72, hice el vídeo de la 72 grabándome, salía perfecto el vídeo, después resulta que cuando grabé el audio toqué sin querer la pantalla y me quedó el punto de enfoque bloqueado en la parte de atrás. Entonces se ve mucho peor y sí que es cierto que ha habido algún comentario de oye, que el vídeo no se ve muy bien en la cámara principal. Ese es el pequeño detalle, yo ya había revisado el vídeo, lo que pasa es que a veces esos análisis son un poquito más apurados, no tuve más tiempo para poder grabar otro vídeo antes de haber visto que había tenido ese pequeño error, entonces el problema que tuve es que tuve que subir ese vídeo así, porque no tenía otro vídeo, el cual no fuera simplemente una prueba, sin más, andando, sin decir nada, y mirando incluso el otro teléfono a veces para tener un poquito más de información o para ver qué notas tengo notadas de ese teléfono. Y ese es el último punto, las notas que tengo del teléfono, los teléfonos que pruebo y que son un poquito más interesantes, como en este caso por ejemplo el OnePlus 9, pues me hago una nota de Google Keep y simplemente pues marco ahí, angular 48 megapíxeles, correcto, buenos colores, buen rango dinámico, gran angular 50 megapíxeles, muy buen sensor, calidad muy alta. Entonces yo pues simplemente le echo un vistazo a esta lista antes de grabar los vídeos y simplemente cojo la cámara o bien me siento delante del ordenador y son esos vídeos en los que estoy sentado, que cada vez son menos, sobre todo cuando hablamos de cámaras, y entonces es un poco lo que os voy contando, incluso a veces me falta alguna foto por hacer, alguna situación, y tengo aquí marcado detalles, falta este tipo de foto, o este tipo de foto tienes que revisarlo. Entonces cojo la cámara y ya aprovecho esa situación para hacerlo, aprovecho también esa situación para acabar de grabar esa parte del vídeo en el que vosotros veáis y no sea siempre esta situación de mi casa, del jardín, al final lo que hago es hacer esa parte del diálogo, la grabo, y nada, una vez ya visto eso, lo que hago es ir al ordenador, edito en Premiere, y lo que habéis visto más o menos en el timelapse, diferentes capas, diferentes ajustes de color, subo las fotografías siempre a Google Drive, las sincronizo, ahí me guardo los datos de cuál es la cámara, las descargo, las organizo por carpetas, por las diferentes carpetas que son, y después una vez que ya tenga todo listo, pues simplemente las voy añadiendo al vídeo, exporto el vídeo y poco más, la verdad. Pienso un poco cuál va a ser la miniatura, que a veces es uno de los elementos que más me molesta, y la verdad es que eso es un poco lo que es el flujo de trabajo como tal, así que creo que os he explicado bastante bien cómo hago las pruebas y un poquito cómo intento entender los teléfonos desde el punto de vista que pruebo más o menos a la semana dos, tres teléfonos, con lo cual acabas cogiendo el punto bastante a esto. Bueno, y ahora he cambiado de cámara, ¿no? Aquí tengo la Z50, estoy grabando con mi cámara. Debería ser bastante parecido, lo que pasa es que sí que es cierto que, bueno, hay algunos ajustes de la Z50 que no he tocado mucho, y la verdad es que tampoco puedo decir muchas cosas, ¿no? Ha sido un día de uso, me han grabado, he visto esos planos, y sí que es cierto que tengo que decir una serie de cosas positivas de la Z50. Lo primero es que para ser una cámara bastante pequeña y bastante compacta es una cámara muy cómoda en la mano, bueno, eso ya se ve al principio y es algo que lo cierto es que hay que agradecer, porque muchas veces este tipo de cámaras no son tan cómodas. Sí que es cierto que es un poco más grande a lo mejor que algunas de la competencia, pero es muy cómoda, y ese pequeño tamaño extra que es muy poco se agradece después cuando lo usas en la mano, en la empuñadura, sí que se nota. Después hay otro pequeño detalle, Nikon es bastante criticada por el tema del enfoque, y sí que es cierto que quizás a lo mejor no llega a ese enfoque tan agresivo que tiene Sony o esa precisión tan buena que tiene el enfoque Canon desde que utiliza el Dual Pixel desde hace unos cuantos años, pero sí que es cierto que yo he visto hoy que estaba operando la cámara una persona que no tiene ningún tipo de idea de más absoluto de cámaras, que de hecho hay una parte del vídeo que sale desenfocada, es por culpa de que tenía la pantalla, la pantalla es táctil, le dio un punto, marcó el punto de enfoque en una esquina arriba a la derecha en vez del reconocimiento facial, y quedó ahí, y la verdad es que no se enteró. Después cuando se apagó la cámara y se volvió a encender, al tener otro punto de enfoque diferente, sí que quedó bien el enfoque, y sí que es cierto que, por ejemplo, cuando quite la mascarilla, el enfoque a la cara es perfecto, he visto los planos en todo el tamaño, hay muchos más planos en los cuales estoy haciendo otras cosas, me estaban grabando mientras estaba haciendo otras fotos con los otros móviles, mientras estaba cambiando de objetivos, mientras estaba haciendo cualquier otra cosa en la mochila, estaba cogiendo un móvil, otro móvil, hoy llevé muchos móviles, como habéis visto, y la mayor parte de planos, si yo estoy más o menos de frente, se puede reconocer en la cara, tengo que decir que la mayor parte de esos planos están enfocados a la cara, y ahí en ese sentido hay que decir que está bastante bien. Quiero hacer más pruebas, quiero probar un poco más, pero lo cierto es que esos dos puntos que creo que en una cámara de este precio, y un poco por las críticas que tiene Nikon, y un poco por la competencia, son dos puntos claves, lo cierto es que hay que hablar muy positivamente. Y después la calidad de lo que es las fotografías y los vídeos, pues creo que la verdad es que no hay mucho que decir, en ese sentido Nikon ya utilizó este sensor en cámaras superiores, en cámaras más caras, también lo he utilizado en la nueva Nikon ZF-C, y es un sensor muy solvente. No he visto grandes problemas con el ISO, me gusta el nivel de detalle, los colores como siempre, creo que está muy bien, Nikon en ese sentido creo que hace muy buen trabajo, y creo que es una cámara que por menos de mil euros, con el pack que tengo yo con los dos objetivos, y por 700 y pico, solo con objetivos, realmente muy muy recomendable, para aquel que tenga una cámara Nikon desde hace tiempo, y quiera dar un salto a las mil roles, lo cierto es que creo que esta Z50 es un salto muy inteligente, e incluso para cualquier persona que no esté Nikon también, pero bueno, especialmente para esos usuarios. Y la verdad es que voy a acabar ya, ha sido un vídeo muy largo, he contado muchas cosas, menos de las que quería contar en realidad, pero es que si no el vídeo también se hacía eterno, ya me parece bastante, van a ser más de 20 minutos seguramente. Así que nada, espero que os haya gustado, no os olvidéis de darle a like, suscribiros, cualquier duda, consulta, comentario sobre la Z50, sobre cualquiera de los móviles que habéis visto, me lo podéis dejar en los comentarios, y nos vemos muy pronto.